...hasta ahora de tranquilidad. Hemos tenido un inicio de jornada electoral tranquila, se han constituido todas las mesas y a pesar del día lluvioso, bueno, parece que se va aumentando la participación. Yo animaría a todos los lineses a que hoy se acercaran a los colegios, que participaran de esta fiesta de la democracia, que participaran proponiendo quiénes son los que quieren que los representen en los próximos cuatro años y la verdad es que de absoluta tranquilidad y esperemos que tengamos el resto de la jornada así. ¿Qué sensaciones tiene? Pues la de tranquilidad, la verdad es que no puedo tener otra. Estas han sido cuatro años intensos y ahora ya vivo el día en la doble faceta de alcaldesa y candidata, así que bueno, es prestante por conocer los resultados a partir de las ocho de la tarde, pero bueno, tranquilidad por el trabajo hecho.